Vamos a enlazarnos ahora hasta Lima con nuestro compañero Joel Quesada para mayor detalle de lo que sucede en la capital. Joel, buenas tardes, te escuchamos. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una de la tarde con 12 minutos en efecto a pasos perdidos del Congreso de la República. Me acompaña la parlamentaria Suselta. Voy a empezar, congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la multilataforma de Sol TV. Nuevas investigaciones, nuevas denuncias en contra del presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Se ha conocido de que cuando fue regidor en el Cusco, quedó debiéndole al Estado, ¿no? Más de 20 mil soles. Él, el presidente del Congreso, ha dicho que dará una conferencia el 28 de agosto. Bueno, estamos a la espera, ¿no? Más de dos semanas de espera. Ya dio una... el viernes, creo. Ya. Porque creo que eso no ha... esa conferencia que dio el viernes no ha cubierto todas las expectativas, ¿no? Entonces, aquí hay dos... un órgano y una institución que tiene que trabajar. Primero, la Comisión de Ética tiene que hacer las investigaciones, porque hay acciones que no son delito, pero que son faltas éticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cobrar de más, etcétera. Hay varios casos, ¿no? Entonces, y la otra institución que tiene que trabajar es el Ministerio Público, porque quien investiga los delitos es el Ministerio Público. Ahora, aquí la Comisión de Ética no ha tenido muy buenos resultados. Tengo que ser como... inclusive como autocrítica, ¿no? Porque soy miembro del Congreso, sin bien no soy parte de la Comisión de Ética, pero eso... ellos tienen que trabajar en eso. Bueno, ¿no está agravada la situación del Presidente del Congreso, Alejandro Soto? ¿Qué están pidiendo ustedes? Ya sé, bueno, lo acaba de decir usted, investigación. ¿Debería ir a ética? ¿Cuál es la situación, digamos, a día de hoy? ¿Qué... del Congreso parlamentar, al menos de la imagen del Parlamento? Sí, pues, en realidad la Comisión de Ética de oficio, o sea, por iniciativa propia, debiera iniciar las investigaciones. Y la Fiscalía, si encuentra que hay indicios de delito, también abrirle investigaciones. Esas son las instituciones que tienen que trabajar... el problema es que los fiscales no trabajan en la velocidad que se debe, no presentan bien las solicitudes de detención, los jueces se las tienen que declarar infundadas, entonces sueltan a los delincuentes. Miren, aquí hay dos instituciones que son las que tienen que funcionar mejor. La Fiscalía, que es la titular de la acción penal, y la policía. Actualmente tenemos 140.000 policías, pero ¿qué pasa? Tenemos un sistema que se llama 24x24, entonces no tenemos 140.000 policías, tenemos 70.000. En vez de convocar esta tontera que han propuesto de ley de la Policía del Orden, lo que tenemos que hacer es anular el 24x24, y mañana, mañana, tendríamos 70.000 policías más en las calles. Pero el Ministro del Interior dice que estos serían actividades inmediatas para mitigar la alta delincuencia callejera. Son una nueva policía, es para patrullaje, ¿no está de acuerdo? Falso, es mentira, porque con esa iniciativa hay que esperar seis meses. Si mañana se elimina el 24x24, no vamos a tener 6.000, vamos a tener 70.000 policías en la calle. Mañana. Pero esa es una orden que tiene que venir del Ministerio del Interior y del Comandante General de la Policía. Porque no están arreglando las cosas. Nosotros necesitamos que los 140.000 policías que sirven al Perú, estén todos trabajando de manera operativa. Y para eso necesitamos eliminar el 24x24. Muchos policías no estarán de acuerdo. Pero ellos están en una planilla y pertenecen a una institución jerárquica y aquí lo que falta es voluntad política de la Presidenta, del Ministro, que diga, se acabó el 24x24, todos los policías a trabajar a la calle. Y tendríamos mañana 70.000. Con esta propuesta de la Policía del Orden, que es absurda, que no tiene sustento técnico, van a esperar seis meses para 6.000 policías. Mal formados. La solución es eliminar el 24x24. De acuerdo, pero bueno, la población también pide soluciones inmediatas. Por eso, pues, inmediato es que mañana se duplique el número de efectivos en todo el territorio nacional. Eso es eliminar el 24x24. Ahora, a propósito de la policía, ¿no? Se ha conocido también nuevos testimonios en torno al caso de los ascensos de la policía, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Se debería pedir detención para eliminar contra los involucrados? En este caso hay un excomandante. Nuevamente, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. ¿Quién tiene que decidir si tiene elementos de convicción suficientes para pedir una detención? El Ministerio Público. ¿Dónde está el trabajo del Ministerio Público? ¿Usted sabía que los fiscales supremos tienen Audis? ¿Sabía? Bueno, le digo, tienen estos autos de alta gama para que desplacen a los fiscales supremos. A ver, si nosotros compráramos un Audi aquí para el presidente del Congreso, nos despellejan. Entonces, yo lo único que pido para salir de este entrampamiento de la inseguridad ciudadana es que los policías trabajen todos los días y que los fiscales trabajen mejor o trabajen bien. Porque no están haciendo bien las cosas. Cuando ellos piden las detenciones, los jueces tampoco son locos. No les dan las detenciones porque están mal hechas. ¿Qué debería pasar con Javier Gallardo, el excomandante general de la policía? Tiene que estar en manos de la fiscalía y ellos son los que tienen que trabajar. Yo no puedo hacer el trabajo de la fiscalía. Yo puedo fiscalizar, que es otra cosa. Y fiscalizando le digo al Ministerio Público, haga su trabajo rápido y póngase en acción para ver que ellos son los que tienen que decir qué hacen con Gallardo. Armando, si tienes alguna consulta en estudio, escúchala, congresista Susel Paredes. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saludo desde Trujillo. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, ha dado una mirada a esta situación de inseguridad ciudadana. Él le ha dado referencia de que Perú podría adoptar esta experiencia que ha tenido el Salvador con Nayib Bukele. ¿Usted coincide con esta posición? No, no coincido. Primero porque lo que necesitamos es que funcione nuestro sistema. Y no está funcionando porque tenemos a la policía trabajando a media caña, es decir, con la mitad de la gente. Segundo, una vez que tengamos a los 140.000 efectivos trabajando diariamente, ahí vamos a ver si es que las cosas mejoran. Yo creo que mejorarían sustancialmente. Esta tontera de la policía del orden es traer 6.000 policías dentro de 6 meses. ¿6 meses va a esperar los vecinos de Río Seco en el Provenir? No van a esperar. ¿Los de Florencia de Mora? ¿Los compañeros de La Esperanza? ¿De Huichanzao? No van a esperar 6 meses. Entonces, mañana tiene que tomar una decisión política el Ministerio del Interior y eliminar el 24 por 24. Los fiscales tienen que trabajar mejor el sustento de sus solicitudes de previsión preliminar o preventiva. Porque si no, ¿qué pasa? Los jueces les están denegando y por eso están soltando a los delincuentes. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que el sistema funcione. Y para que funcione necesitamos que los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público se pongan a trabajar. Le agradezco, congresista Susel Paredes, Armando. Un saludo afectuoso a todo el norte del Perú. Muy bien. Susel Paredes, congresista de la República, estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV. Armando, adelante contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Joel Quesada, por la información. Esto es sin duda muy importante porque la inseguridad nos está preocupando a todos. Gracias.